Música 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 Amiga Pérez Pérez y vamos a seguir. Pero no vienes, es mi tarde. Amiga Pérez 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 ¡Gracias! 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 Ok, entonces vamos a dejarnos en las manos de las salsas con ustedes en esta tarde para continuar la fiesta. Nosotras pasamos con una música disponible para ustedes y ahora les toca el turno a los maestros de los salsas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video